Hola, para vos que me estás mirando, yo te quiero comentar de que primero, si tenés algún problema X, cual sea, me interesa cual sea. Ponete a pensar, te cuento mi experiencia, yo estuve un año sin tomar agua, sin comer, con una tracheotomía, sin poder hablar, y ahora estoy acá, después de un año volví a hablar, volví a comer, me dijeron que no iba a volver a hacer nada, entonces, volví a moverme, y sin embargo, estoy en la habitación, primeramente, para lo que le gusta el fútbol, del Dr. Bilardo, más que nada, del Dr. Bilardo, o sea, es un privilegio cómico este. Estuvo internado. Estuvo internado acá, o sea, es un privilegio muy grande, así que te quiero comentar de que primero, no te, no te hagas mala sangre por un problema tan minúsculo, no, no te hagas mala sangre, eso te va a hacer muy mal, alarga a la corte y te hace muy mal.